Lo que voy a hacer es grabar un vídeo en super slow motion con el nuevo sensor MotionEye de Sony que incluimos en la gama alta de nuestros dibujos. Y lo que voy a hacer es empezar grabando el objeto en movimiento a velocidad normal y en un determinado momento cuando quiera le doy al botón para que haga una captura de un intervalo de tiempo muy pequeño a 960 frames por segundo. Que luego cuando se traduce a velocidad normal va a crear el efecto de super slow motion que tenéis a continuación. Estamos reproduciendo a velocidad normal y ahora fijaros el nivel de detalle que tiene el avión y como giran las hélices. Le he vuelto a dar, ahora debería volverlo a coger. ¿Ocupa mucho espacio esto? No, no ocupa porque todo el procesado de los 960 frames por segundo se hace en el sensor, en la memoria dedicada del sensor con lo cual todo ya se hace, se transforma y se convierte a un vídeo de tamaño normal. Entonces podemos ver aquí lo que nos ha ocupado este vídeo. Es un vídeo, si no me equivoco, podemos ver la duración que tiene en segundos. Bueno han sido 39 segundos de vídeo a calidad 720p que son HD, solución HD. Podemos ver los detalles. Y es un vídeo que ocupa unos 57, vengas. No es un vídeo, no, no es un vídeo que no nos ocupa demasiada memoria. Y que podemos...